¡Hola Centanglers! Espero que estén muy bien, espero que estén teniendo un día excelente. Yo en este video les quiero enseñar un DIY que como que se me ocurrió y pensé que no iba a funcionar, pero sí funcionó y mezclé muchos materiales para ver si servía. Entonces al final Dios me quiso mucho y dijo si va a servir tu DIY, enseñéselo a tus Centanglers y aquí estoy yo para enseñárselos en este momento. Estoy súper emocionada y les quiero decir que si les está gustando este video, por favor que me ayude con un like, por favor, un like, un like, un like, un like. Pues les voy a enseñar cuáles son los materiales que vamos a necesitar en este DIY. Espero que estén súper inspirados, súper con ganas de dibujar, súper con ganas de crear algo padre. Y aparte esto, o sea, no es un dibujito, no es así de que la hojita, no, está profesional la cosa. Entonces vamos a empezar con los materiales. Lo primero que vas a necesitar, que vas a tener que ir a comprar a una tienda como de manualidades, como de arte, o creo que en el súper, en el súper ya lo has encontrado, son unos lienzos, que es un cartón con tela, tela pegada. Este es un lienzo, un bastidor más profesional, pero es algo así, pero con un cartoncito, o sea, está como más como tablito. Me vas a necesitar tus acuarelas favoritas, las que tú quieras, las que te sirvan, las que te hacen muy felices, a mí me hacen muy felices estas. Pinceles, una taza con agua. Corrector, ok, yo compré este, que es como de presionar y dejar que pase, pero como lo vamos a hacer en tela, es un poco costoso. Entonces pues dije, voy a vaciar el liquid. Acá le hice una cortada, pobre liquid, falleció. Y este liquid lo vacié, y ahorita les voy a enseñar cómo fue que hice el proceso. Y así fue como fui pintando. Si no quieres, puedo usar también un crayón blanco, entonces, ay Dios mío, no ha fallecido. Y ahora sí vamos a empezar, espero que les encante este video. Y pues bueno, aquí estoy yo. Al principio no me gustó, como les mencioné, cómo quedaba el liquid, pero abrí el liquid y lo vacié todo. Y pinté con mis dedos. Vas a pintar con tus dedos como niño chiquito y te vas a pasar padrísimo porque, bueno, yo lo disfruto demasiado. O sea, sentir la pintura en mis dedos me fascina. Entonces así fue como lo fui haciendo, estirándole y estirándole, dándole forma. Pero antes, traza en tu lienzo la figura que tú quieras, la silueta que quieras, una frase, tu nombre, lo que tú quieras hacer. Ya que tengas tu figura, tu dibujo, todo completo, espera a que se seque. Coloca en un lugar donde esté parado y lo que vas a hacer es usar mucha agua y tus acuarelas y vas a empezar a gotear. Lo que yo hice fue tomar el pincel, remojarlo en agua, poner mucha pintura y fui exprimiéndolo justo en la parte de arriba. También fui completando la parte de en medio para que se llenara todo de color. Pero el chiste de acá es escurrido y te vas a divertir demasiado porque tú te das cuenta como el liquid como que no acepta el color, no acepta la acuarela. Y no sé, se ve muy bonito, se ve muy padre cómo se cambian los colores, cómo se combinan. Y miren cómo va agarrando figura, cómo va agarrando forma. Híjole, yo estoy fascinada, estoy enamoradísima de este DIY. Espero que ustedes también y ya quiero ver todas sus creaciones. Cuando terminé de llenar todo de color, esperé a que se secara y le quise dar una segunda capa. Yo te súper recomiendo que hagas esto para que se vea más intenso el color, para que se note más el escurrido y pues para que le des un efecto de acabado y que, no sé, se vea más padre. Después lo que va a hacer es volver, esperar a que se seque. Y yo tomé una toalleta húmeda, pero tú puedes agarrar una servilleta mojada o una toalla o lo que sea. Y lo que fui haciendo fue limpiar justo donde está el liquid y así se queda. Esta fue la segunda idea y yo estoy súper feliz. Creo que me gustó más que la primera. Y pues lo que estoy haciendo es con una crayola blanca trazar la mano de Fátima. Y si quieres tú saber cómo hacer esta mano, tengo un video muy viejito en donde pinto esta mano de Fátima que están viendo en este momento con Sharpie. Y no es igual a la que estoy haciendo en el cuadro, pero sí es una idea y pues no sé si quieres hacerla en Sharpie o algo así, ahí lo puedes ver. Y bueno, aquí estoy yo haciéndola. Me encantó, me encantó, me encantó. Pero les voy a decir esto, no se va a notar tanto como con el liquid porque la crayola, pues no sé, o sea, en la tela no pinta completamente como el liquid. Pero aún así le da un efecto muy padre y yo soy súper feliz haciendo los escorridos, de verdad. Para mí ver cómo se mezclan los colores y ver cómo cae, cómo, no sé, me fascina. Estoy muy emocionada de enseñarles esto. Ya quiero que hagan todo esto, ya quiero, ya quiero, ya quiero. Y pues disfrútenlo, así es como queda y no sé, me encanta. Y bueno, este fue nuestro resultado. Este me encantó porque se ve muy definido en color blanco. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. La verdad, cuando se trata de siluetas, me gusta más cuando es color negro. Ven, ven a saludar. Hola, ¿cómo están? ¿Sintanglers? No la conocen, no saben quién es, no sabes quién es. Es Anílvares, o sea, quita por el lado. O sea, síguenlo en sus redes sociales. Tiene un canal de YouTube. Ah, sí, tengo YouTube, tengo Instagram, tengo Snapchat, tengo Twitter, tengo todo. Menos novio. Menos novio. Platícanos, pero te gustó más. Me gusta más este. ¿Por qué? O sea, además de los colores, porque tienen más colores. Todos los de gratuísos, está más definido, ¿no? O sea, las siluetas se ven más sobre el arbolito y los elefantitos. Sí, aparte, uno que es real, perfecto, pero el día de las madres o de los padres. Sí, está padrísimo. Y también del día del niño. Ya pasó. ¿Por qué hay un niño? Un elefantito niño. Si quieren hacerlo más definido, usen liquid. Y si no quieren hacerlo tan definido como este, como que más natural. Este se ve como más vintage. Ajá, más vintage. Y pueden hacerlo así, o pueden usar los dos materiales, los podemos mezclar y va a ser algo muy bueno. Algo fantástico. Adiós, entanglers, los quiero. Pero síganos en nuestras redes sociales, 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 los voy a dejar acá. Síganme en mis redes sociales para ver todo lo que he hecho, todos mis dibujos, todas mis creaciones, noticias y así y ya. Estoy muy feliz de que estén en mi vida, estoy muy feliz de que hayan visto este video. Ojalá les haya súper, súper, súper encantado. Les mando un beso enorme y sigan viendo mis videos porque vienen cosas muy chidas. ¡Los amo! ¡Adiós!